Bueno, prepárense por favor, vamos a mostrar en las siguientes imágenes nuevo material discográfico que titula Salud. Así es, se trata de Paola Villarroel. Y saben que ella nos cuenta que para poder hacer esta canción se ha inspirado en una historia de desamor de su amiga. Veamos. Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Será que podemos hablar? Perdón, pero no tengo ganas de hablar con nadie en este momento. La artista boliviana Paola Villarroel lanza su nuevo material musical titulado Salud. Este nuevo proyecto, según las redes sociales de la cantante, se habría inspirado en la historia de desamor de su amiga. En estos mismos videos de TikTok se puede escuchar a Paola conversando a través de un celular con esta misma amiga, quien le cuente un hecho de infidelidad del que fue víctima. Y lo mejor que puedes hacer es desahogarte. Te puedo hablar, no sé si pueda contarlo. Es aquí donde la artista boliviana empieza a escribir esta misma canción en una hoja de papel inspirada en todos los detalles de la historia de su amiga. Y la misma puta persona. Estoy acá, sentada en un maldito bar, tomando sola. Y es tan irónico, es tan tonto, que después de lo que hizo... Esta narración de dos partes, pero es el hecho de que todo se escucha superado. Y es tan irónico, es tan irónico. Ahí está, bueno, hemos disfrutado un poco de esta canción. Y queremos informarles que hoy es el gran estreno. Y este estreno lo hacemos a través de las pantallas de la Red Bolivision del programa Aquí en Vivo. Gracias a Paolita Villarroel, que en este momento está conectada. Mil felicidades. Con esta intención, con una canción que realmente refleja el dolor, no sé, la infidelidad. Que es un tema que realmente nos parte el alma, pero que hay que tocarlo. Y que una amiga ha sido la inspiración. Vamos a hablar sobre el tema, por favor, Paolita, cuéntanos. Bienvenida. ¿Cómo están? Un saludo a toda la linda gente de Bolivia. Muchas gracias por esta linda entrevista aquí en vivo. Siempre que me abren las puertas, de verdad, gracias de corazón por este lindo espacio. Y bueno, esta canción se denomina Salud. Y es una composición. Y bueno, no espero tenga todo el apoyo de la linda gente. Sí, esta canción tiene por contenido que está a base de las mentiras que muchas personas han recibido. Y me incluyo, ¿no? He hecho dinámicas en TikTok, hablando con amigas, hablando con seguidoras, que me contaban cosas que les pasaban. Entonces, así como trabajamos la canción. La canción la trabajé junto con... La trabajé justo cuando estaba grabando en el estudio. Justo... Esta canción se grabó en Santa Cruz. No, la canción fue en Santa Cruz. Justo cuando estaba grabando la canción. Luis Vega entró y me ayudó en algunas partes del coro. Entonces, tienen muchas personas involucradas en esta canción, que es una historia muy bonita. Que es base, como les digo, al final nos hace más fuertes, ¿no? Esta canción no es de despecho, es una canción para las mujeres, para que entiendan que a pesar de cualquier cosa que puedan pasar, que a pesar de que estén sufriendo y estén llorando por alguien, en cualquier momento van a sentirse mejor. Y van a poder decir, bueno, esta es la última copa que yo tomo por vos, porque desde este momento a mí ya nada me importa y ya nada me duele. ¡Ay, señor! Oye, me acabas de confundir, estoy viendo imágenes de este video. Te estoy viendo, no sé si se ha visto un tequila, pero después agarrar una tutuma con garrafiña. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Hola, Paulita, ¿cómo estás? Aparte del detalle que acabo de mencionar, aparte de ese detalle, hablemos del desapego también, ¿no? Hablemos del desapego, después de haber sufrido una ruptura amorosa, tener partido el corazón, el desapego nos levanta, ¿sí o no? Creo que tenemos un problema con nuestra señal. A ver, enséñalo. Ah, ahora sí, te escucho, te escucho, te escucho. Tenemos esa mentalidad, porque a veces tenemos esa mentalidad de maquillar lo que está mal, ¿no? De maquillar y romantizar lo que no está bien. Y ese es el error donde muchas hemos entrado alguna vez. Y eso es el por qué terminamos pasándola mal. Pero si nosotros dejáramos de romantizar todas esas cosas, todo sería diferente, ¿no? Y eso es lo que se trata de la canción. Por ejemplo, hay una parte que dice, ya nada me lastima, herida tras herida, ya no siento dolor, ahora brindo por tus mentiras. Y si alguien me pregunta, yo ni te conocí, después de esta botella estás muerto para mí. Oye, una pregunta, perdón que te interrumpa, pero digamos, según entiendo, no soy muy conocida del tema, pero cuando las chicas dicen eso es cuando más están sufriendo. Paola, disculpame, no te quiero molestar. No sé qué chicas te habrán topado. No, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no. Hace años, estoy fuera de la liga. Cuando una mujer realmente, cuando una mujer realmente se atreve a decirte que tú estás muerto para ella es porque realmente es así. Las mujeres decimos las cosas cuando realmente lo sentimos. Te cuento algo, te cuento algo. Yo estoy escuchando aquí algunas voces que dicen, es difícil. Y son sinceras al vecino. Es cierto, claro, porque creo que en el fondo, Paulita, sí sabemos, ¿no, Miriam? Sí sabemos que lo vamos a superar, que realmente no ha sido una buena elección, pero atravesar ese proceso es complicado, ¿no? Es un camino largo y de varios meses, aunque realmente entiendas el panorama. Y me imagino que eso es lo que ha pasado tu amiga, ¿no? Claro que sí. Como te digo, esta es una canción en conjunto que hemos querido meter todas las historias y al final todas esas historias están a base de mentiras. Es por eso que en el coro a lo que uno quiere llegar es que al final tiene que aceptar. Tienes que aceptar de que te han mentido y te han engañado. Pero si tú no aceptas eso, no hay cómo puedas avanzar, ¿me entiendes? Es por eso que dice, en el coro dice, salud por tus mentiras, mentiras por tus mentiras. Salud por todo el llanto, al fin ni vales tanto, tú no me merecías. Es como que ya, bueno, salud, me tomo y por todo lo que lloré, ya ni modo, ya está hecho, pero yo me voy para adelante. Buenas noches, señora Paulita, yo soy el jefe de piso. Aquí mi amigo Coco Chizaca te manda un saludo, mandarle un saludo a tu papá, sabe que lo quiere mucho. ¡Saludos! Paulita, Paulita, yo quisiera que me lo escriba una canción para mí, pero que sea todo al de vez, ¿no? O sea, yo tengo un amigo que ha traicionado a su mujer y quiero que la letra diga, yo, no por mis traiciones, quiero que diga salud por aquellas tóxicas. ¿Será que me lo puede hacer una canción así? ¿Sí? Justo esta canción, es también para... Creo que se está trabando a propósito, ¿no? Como cuando a tu mujer le dices, ¡ay, he entrado a un túnel! Paulita. Yo tengo una canción que es más o menos ahí, que es, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, tengo una canción que la puedes dedicar. A ver, a ver. Y la puedes decir, tú solita me perdiste. Tú, tú solita me perdiste. Ahí está. Te amaba y tú solo mentiras, 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 como siempre en tu vida. Esa se la voy a dedicar a mi amigo. ¿Cómo se llama su amiga que está así toda sufrida de la vida? Paola. A mí me encanta ser sincera, a mí me encanta ser sincera en las entrevistas. El video que ustedes ven donde está hablando con su amiga, en realidad no es su amiga. ¿Eres tú? Es la Paola del pasado. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, excelente. Muy bien. Ah, yo también voy a llamar a mi yo del pasado con la canción que usted me lo escriba. Claro, o sea, qué lindo, qué lindo podría ser uno, en este momento que uno le está pasando tan mal, poder comunicarse con su yo del futuro y preguntarle, ¿todo va a estar bien? Y que te diga, sí, al final, después de todo lo que estás pasando, todo va a estar bien. Sí, yo, 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 yo voy a hacer eso. Últimosamente no pasa eso. No, tiene, yo lo voy a hacer, voy a llamar a mi yo del pasado y le voy a decir, pagá la asistencia familiar, imbécil, vas a entrar a la cárcel, le voy a llamar. No. Es un tóxico. Besos, Paulita, sabes que te quiero mucho. Saludos en la casa. No, muchas gracias, gracias. Aquí te va a hablar acá, Leito, Leito. Por favor. Él también tiene un amigo. Paola, no, no, yo te quiero agradecer, Paolo, que deseo que sea un rotundo éxito. Sí. Pero la pregunta, para que sirva de algo la entrevista, ¿cómo la gente te puede apoyar? ¿Dónde está tu canción? ¿Está en YouTube? ¿La vas a estrenar hoy a las 12 de la noche? ¿Cómo va a ser? ¿Dónde lo van a poder consumir? Se va a estrenar hoy a las 00, media noche, en exclusiva. Son las primeras personas también que lo están escuchando. El video no lo tiene absolutamente nadie. De verdad, nuevamente, muchas gracias por darme este espacio. Y en todas las redes estoy como Paola Villarueva. Paola. Es una composición, es una composición, solo le pido que la apoyen. Yo sufro mucho en redes sociales que me hacen mucho bullying, que saca una composición, saca una composición. Pero al momento en que la saco, no la apoyan, ¿no? Y eso duele sí un poco. Pero yo sé que esta composición la van a apoyar. Yo la voy a usar para algún TikTok y vamos a ver cómo te podemos ayudar, Paola. Yo te digo la verdad... Por favor, por favor. Sí, realmente está una canción muy profunda. Yo lo que quiero decir... Por todo, si ya lo hemos superado, obviamente, de motivación. Disculpame, yo voy a decir una cosa que es un elogio, que no se lo toma mal, Paola. La canción... No, ya. La canción me dio sed. ¡Ay, sí! Tenemos que reconocer. Y esa es buena señal. Salud. No, pero no sed de aguita de acá del estudio. Esa es la canción. Tráeme una chela, una chela, tráeme una chela. Salud, Paolita. Por mucho éxito, esta noche estamos a medianoche ahí para tener... Hagamos una promesa. Voy a... ¿Cuál? Hagamos una promesa. Yo voy a estar haciendo medios en la paz y me voy a llevar un tequila y lo vamos a tomar juntos. ¿Y te vienes? ¿Te vienes aquí en vivo? Está en casa. Y de ahí... Y de ahí nos vamos a continuar. Disculpame, yo no pienso tomar un tequila con vos. Dos. Listo. Gracias, Paola. Que sean tres. ¡Esa! Vamos, Paola. Gracias. Gracias por esta linda entrevista. Los quiero mucho. Ya te voy a dar mi bien. Gracias, felicidades, Juanita. Gracias. Gracias. Gracias.